La televisión ha estado presente en nuestros hogares desde hace ya varios años, llevándonos en cada una de sus series a lugares fantásticos, mostrándonos historias que relatan nuestra realidad o las sobrepasan en cada uno de los episodios. Y es por esto que he decidido hablarles de algunas de las series de televisión que en la actualidad logran desprendernos de nuestra vida cotidiana para mostrarnos que lo imposible es posible, que la humanidad es la cualidad más representativa del ser humano o incluso para sacarnos una carcajada de vez en cuando. Así que prepárense que este es el especial de series de televisión solamente en el canal de Geek Stuff México. Continuando con el especial, toca el turno de hablar de si bien no es una serie de superhéroes, es una serie basada en un cómic, y me refiero a Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., una serie conectada directamente al universo cinematográfico de Marvel Studios y la primera de muchas respuestas de dicho estudio para la pantalla chica. Si bien desde que se supo la existencia de S.H.I.E.L.D. en Iron Man 1. La gente había estado pidiendo constantemente una película de esta agrupación, no fue sino hasta esta serie donde veríamos en cierto modo algo por este estilo. Pero antes de comenzar la reseña, debo ser claro, habrá spoilers de Avengers y de Captain America de Winter Soldier. Así que si no las has visto, les recomiendo irse a un rincón y preguntarse retóricamente por qué no lo han hecho durante toda la noche y ya mañana grabarles en este video después de haberlas visto. Pero si ya las vieron, sabrán que Coulson murió en Avengers, pero que la crema de esta serie comienza después de esta película con la verdad sobre el engaño de Coulson. Y esta es la mentira que fue hecha para unir al poderoso equipo de superhéroes con Kraloki. Y ahora, fuera del mundo de los superhéroes, Coulson formaría su propio equipo conformado por el táctico y letal Agente War, la silenciosa Ibaraz, Agente May, las dos mentes brillantes del equipo, la Agente Simon y el Agente Fitz, y la hacker y recluta más reciente de S.H.I.E.L.D., Sky. Dividiendo la mitad a este show, durante la primera parte vimos cómo este equipo de S.H.I.E.L.D. disolvía a los X-Files los misterios sobrenaturales y fuera del entendimiento del universo Marvel. En capítulos autoconclusivos que de vez en cuando tenían repercusión en los integrantes del equipo. Y como ya había mencionado anteriormente, me pareció una propuesta muy interesante y me encantó ver algo parecido a lo que solía ver en X-Files ahora con esta serie. Pero, pero tuvo cambio cuando la nación del juego atacó. Digo, cuando las repercusiones de Captain America de Winter Soldier trajo la luz el secreto más oculto de S.H.I.E.L.D. Así es, Hygra tiene el control total de la organización una vez que Nick Fury murió cambiando lealtades en el grupo y cambiando a esta serie por completo lo cual aún seguiría hasta la actualidad. Y ya aclarado este asunto, aquí están mil puntos a favor de esta serie. El principal es algo digno de aplaudirse ya que como mencioné anteriormente fue el cambio radical que tuvo esta serie la cual fue la edición más acertada que pudieron tener. que si bien en mi opinión ya me habían enganchado a la serie en sus primeros episodios lamentablemente iba en camino a la cancelación pero afortunadamente con este cambio subieron sus ratings y actualmente está mejor que nunca. Asimismo, este cambio logró que sus personajes se desarrollaran a nuevos niveles en especial los personajes de War, Sky y Fitz quienes siguen sorprendiendo de lo mucho que han cambiado a lo largo de esta serie. También el cambio gráfico del tono de la serie que al inicio era más inocente pero conforme pasó la secuela del Capitán América se tomó más en serio volviéndose cada vez más realista que el resto de los proyectos de Marvel Studios afectando con ello la crama, los personajes, las locaciones, etc. E igualmente aquí hay fanservice para los marmelitas con apariciones de personajes relevantes del universo Marvel como lo son Nick Fury, Maria Hill, Mockingbird, Deadlock e incluso la gente Carter que igualmente tenga su serie de televisión en la cadena de la ABC y que en algún momento reseñaré igualmente para este canal. Y más recientemente esta serie sirvió como introducción para los Inhumans que tendrán su película en un par de años. ¿Ya ven por qué deberían ver Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.? Pero entre mis puntos en contra está lo limitada que está esta serie al estar ligada al universo cinematográfico de Marvel Studios lo cual si bien es genial siento que puede afectar desde la crama de la serie hasta posibles cameos de otros héroes en la serie. Parece ser que nos tendremos que conformar con el cómic que recientemente salió a la venta para ver este tipo de crossovers. Otra cosa que tampoco me gusta tanto es que esta serie tenga demasiados protagonistas que en momentos siento que se dará más prioridad a unos que otros y cada vez el equipo y el universo de la serie va creciendo a paso acelerado haciendo más evidente este problema que espero lo suelvan en futuros episodios. Y casi lo olvidaba una mención especial para los excelentes efectos especiales que tiene esta serie con respecto a otra serie el mal de la especial que gracias al suficiente presupuesto de la serie puede tener el gran decenial de acción y un gran uso de los efectos especiales que espero utilicen para hacerle un incro a esta serie por el amor de Odín. Sin duda una serie que conforme va pasando el tiempo se pone cada vez mejor que si bien no podría ser del gusto de algún normal velita al del de un inicio creo que si vale la pena verla ya que tendrá efectos en las próximas películas de Marvel posteriormente y también porque por sí sola es muy recomendable. Y esto sería todo por esta reseña que si fuera de tu agrado nos ayudaría mucho que dieras un like y la compartieras y si tienes alguna duda u opinión respecto a esta serie eres bienvenido a escribirla en la caja de comentarios y el especial de serie de televisión continúa en este canal así que esperen pacientes el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!